La Asociación Mundial de Oseo te sigue dejando, campeón regular no, campeón regular, no te puede quitar de ahí No, es que no lo pueden quitar, no, yo no debo que me quiten No, es que no, no, no Entonces que me pongan, lo voy a eliminar, entonces que me pongan No, porque ellos habían dicho que iban a eliminar esos campeonatos, pero como nadie quiere pelear contigo, ¿cómo te...? No pueden quitarlo porque saben que si lo quitan automáticamente voy a ser el número uno a pelear con cualquier otro Tiene razón Y a ninguno de ellos le conviene pelear conmigo, porque pelear conmigo automáticamente yo sé que lo voy a ganar Y ellos lo saben también Shoutout a Money Boxing por el vídeo, suscribiros a su canal Y muy interesante todo lo que tuvo que decir Damoro Jr. en esta entrevista Donde él estaba diciendo que ni David Benavidez ni nadie quiere pelear con él Y la única razón por la que peleó David Benavidez contra Dimitius Andrej Es simplemente porque no quería verle a él Actually, no me creo esa parte porque Dimitius Andrej va a ser un problema para David Benavidez Dimitius Andrej sí puede ganar a David Benavidez y es una pelea de muy alto riesgo Sabiendo que Andrej tiene mucho mejor defensa que David Benavidez Esto es una pelea que David Benavidez puede perder Esto es una pelea difícil para David Benavidez En esa parte, yo entiendo lo que está intentando decir Pero lo que me sorprendió de esto es lo que dijeron de la WBA Gilberto Mendoza, que es el presidente de la WBA Él dijo en el 2021, el 25 de agosto Que iban a eliminar todos los títulos interinos del boxeo Porque decían que, you know, no era algo que querían hacer en el boxeo en su momento Pero de alguna manera u otra, por alguna razón extraña Muchos de esos títulos interinos del WBA siguen en pie Y esto, lo habéis escuchado de Damoro Jr. no le beneficia Porque Damoro Jr. en el ranking está rankeado como interino Y Canelo como campeón super en 168 libras Técnicamente, la mandatoria sería Dimitris Andrade contra Canelo Álvarez Pero Canelo Álvarez no va a tomar esa pelea Y no quieren poner a Damoro Jr. como le está diciendo O quieren quitarle ese cinturón Porque si le quitan el cinturón sería directamente la mandatoria Contra Canelo Álvarez Y os voy a decir una cosa ¿Por qué los medios mexicanos ¿Por qué los medios en otros países latinos? Fuera de Cuba, obviamente No están hablando de una pelea entre Damoro Jr. y Canelo Álvarez Canelo Álvarez tiene todos los títulos ahora mismo Tiene todos los títulos super Todo el mundo quiere una pieza de ese pastel Todo el mundo quiere comerse una pieza de ese pastel Hay tres boxeadores que le ven dulce Pero Todo el mundo habla de David Benavidez contra Canelo Álvarez Todo el mundo está hablando Bueno, no todo el mundo Pero algunos están hablando de Dimitris Andrade contra Canelo Álvarez Pero nadie está hablando de la pelea Que tiene que pasar entre Damoro Jr. y Canelo Álvarez Y todos los fans de Canelo Álvarez están muy callados No mencionando a este boxeador He visto en algunos foros donde dicen que Canelo Álvarez va a ganar A Damoro Jr. sin problemas porque Damoro Jr. no tiene nada Ok, pues lo único que tiene que hacer es enfrentarse contra él Y olvidarse de su vida echarlo una división con problemas mentales Y actually enfrentarse contra Damoro Jr. Yo te garantizo que Canelo Álvarez pierde por paliza por Damoro Jr. En fact, Damoro Jr. le va a hacer cagar mierda por la boca a Canelo Álvarez Guaranteed En fact, está garantizado Que Canelo Álvarez es noqueado contra Damoro Jr. Lo digo así Yo he seguido a Damoro Jr. durante unos cuantos años Y me parece un boxeador muy peligroso La mejor pelea en esa división no es Canelo Álvarez contra Damoro Jr. Es David Benavidez contra Damoro Jr. O el ganador de David Benavidez contra Dimitris Andrade contra Damoro Jr. Esa es la mejor pelea que se puede hacer Pero alguien va a tener que pelear por un título mundial No se puede dejar los títulos de rehenes así ¿Queréis saber por qué Showtime va a abandonar el boxeo? Porque tenemos a boxeos que dejan los títulos de rehenes Y Damoro Jr. tiene que pelear para un título mundial Especialmente para estas peleas Ya es un horror ver a Dimitris Andrade contra David Benavidez Para no tener ningún título mundial That's crazy Eso es una locura ¿Ok? Pero lo que es una locura es que la WBA Sabiendo muy bien La situación No están intentando forzar una pelea Damoro Jr. Y Canelo Álvarez ¿Por qué no? Porque tienen miedo Y porque saben que Damoro Jr. Le va a ganar So Desgraciadamente así es como está el boxeo Y You know Alguien tiene todos los cinturones Pero Los medios Si los miráis Nadie está mencionando a Damoro Jr. Y eso es el problema con el boxeo hoy en día It's just ridiculous man Anyway Pisa para todo el mundo A su like Suscríbete al mejor canal de Boxeo en Español y Inglés Y está en nuestra página web GodenarBoxing.com Para más información y más noticias Deuces ¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español y Inglés! ¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español y Inglés! ¡Suscríbete al canal de Boxeo en Español y Inglés!